Mi nombre es Daniel Manuale, me desempeño como secretario de la cooperativa y además hago como encargado de las plantas, me han puesto hace dos años. La cooperativa es desde que está mi papá, después seguí yo, entré como socio a los 18, 19 años y tengo 52 años, así que son unos cuantos años y además entré en el consejo en el año 2004. La cooperativa siempre fue, para mí, una ayuda muy grande. Yo estuve siempre vinculado con la cooperativa y en todos los casos que necesité ayuda la tuve. Es una institución muy importante en el pueblo, en la colonia, en el campo, en todo el lugar. Siempre se va creciendo, se van haciendo obras, se va progresando. Yo la veo bien posicionada, bien vista por la gente. Yo me imagino la cooperativa creciendo a pasos lentos, pero siempre creciendo como va todo, en todo sentido. Hay buenos proyectos, hay muy buena calidad de gente, que se puede ir haciendo cosas lentas, pero bien. Sigamos trabajando todos juntos, como hasta ahora, y que no aflojemos. Hay momentos duros, pero despacito se va pasando y que sigan teniendo confianza en la cooperativa. Gracias. 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 Gracias por ver el video.